Hola, ¿qué tal? Este miércoles vamos a hablar de cine. Miércoles de cine con Krushin y con Claudia Contreras. En Crucijadas fue el título de esta película en México y el actor principal es Al Pacino. William Friedrich dirige desde su propia adaptación a la pantalla de la novela de Gerald Walker este controversial e absorbente misterio de asesinatos que sumergen a la audiencia en un peligroso pero fascinante mundo, el mundo de los bares léder, de los bares gays de allá de los ochentas. Correcto, aquí bueno empezando es una película bien interesante, tardaron bastante tiempo en poder colocar el guión, se le ofrecieron a Spielberg, Spielberg no estuvo interesado, lo estuvieron tratando de promover en varias productoras importantes, fue hasta que encontraron a Juniet, este artista quien lo produjo, Al Pacino no era el personaje que había pensado. El actor principal para ese personaje. Así es, fue Richard Greer, Richard Greer, el que quería. El chivolo americano. Efectivamente, mucho antes de Mujer Bonita. Esta película es muy controversial porque habla de una práctica sexual muy apegado al homosexualismo que es el Krushin. El Krushin viene a ser algo así como patrullar, cazar, es tener sexo con desconocidos en lugares públicos, puede ser al campo, puede ser en unas escaleras, en algún tipo de local donde ya tienen sexo explícito, en tríos, en cuartetas. Entonces es una historia muy muy candente, por decirlo así, con una trama policíaca. Yo no la había visto, no la conocía, realmente es muy buen thriller, pero tiene una parte oscura. Primero, la película en sí, por el tiempo que se trató de sacar adelante, no se aprobó ese presupuesto para realizarla hasta que en Nueva York hubo una serie de asesinatos en bares gay y aprovecharon esa coyuntura. Obviamente son productoras norteamericanas bastante colmilludas porque estaba muy de moda los asesinatos gay para filmarla. Otra cosa importante, bueno no importante, interesante en la vida real es que uno de los personajes de El Exorcista, que era un camillero, resultó ser un asesino de homosexuales. Entonces eso causó una muy buena atención en el público para que asistieran a las salas de cine a ver Crushing. Una cosa interesante nada más para acabar de cerrar la anécdota de Crushing, es que para que la pudieran acceder al público, es que le cortaron 45 minutos de Crushing. Y se nota, ¿eh? Sí se siente. Sí, sí, Al Pacino, este, su personaje quedó trunco en la versión de cine. El mismo director quería usar el metraje que habían tenido que quitar los 45 minutos extras para la versión extendida en vídeo y ya no lo encontró. Los de la United lo borraron, lo quemaron, lo perdieron. En esa parte lo que agrega a la cinta es algo que se ve muy vedado en la película, que al final Al Pacino, pues como agente encubierto, pues tuvo que hacer todo lo que hace un homosexual en un bar es Leder, en sus actividades de Crushing. Sí, yo creo que coincido con el productor en que cuidaron la imagen de Al Pacino porque eso de verlo ahí besándose con otros hombres y fornicando y follando y... ¿Qué son esas señas obscenas, productor? Este, sí, son partes muy duras de sexo oral, de sexo grupal, obviamente sexo anal, el latigado. El fisty, ¿no? Hasta se ve como alguien se está lubricando el puño para pues realizar lo consecuente. Sí, una película realmente provocadora, jamás la había visto hasta que... Yo tampoco. Y la tenía, tenía mucho tiempo que la tenía guardada, de hecho esta película es de 1980. Sí, búsquenla, Al Pacino, Crushing, encrucijadas, es un nombre terrible realmente, debería de haber respetado el título como Crushing. Una película de Al Pacino bastante interesante, el melodrama, policiaco, con una vuelta muy interesante al final de la trama y nos narra ese mundo de los ochentas decadente en que todo se curaba con penicilina hasta que fue declarada el SIDA como una pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que lo que ve uno en la película es sorprendente porque si es una película muy directa. O sea, ve un hombre besando a hombres, hombres, este, bares tocándose los unos a los otros, abrazándose, besándose, realizando sexo oral, sexo anal. Olvídense, o sea... Los famosos cuartos oscuros. Oh, sí. Entonces es muy interesante, de hecho... ¿Quién entra al cuarto oscuro? Levanta la mano. No, yo siempre prendo la luz antes de entrar. No, hay que tener cuidado. De hecho, es así como muy interesante el a lo mejor este tipo de prácticas, pero puede ser de alto riesgo y más en nuestros tiempos, desgraciadamente eso de, uh, yuju, yuju, el sexo maravilloso. Bueno, la verdad es que la intención de que vean esta película es darnos cuenta de ese, de esas actuaciones de antes de los, en este caso de Al Pacino. Yo a mí me sorprendió porque Al Pacino, como tal, el personaje dice que tiene veintitantos años. Probablemente Al Pacino no se veía tan joven. Obviamente él ya tenía más de treinta. Pero tiene unos mirados, unos ojos fantásticos. Qué brillo. Aún brillaban. Es ese tipo de trama policíaca, sucia, corrupta, oscura, muy en la saga de las películas, de las series, que se llamaban, por ejemplo, El precio del deber, Blue Street, Blue Street, Hill, la calle triste de Blue Street. Una serie también muy buena de, de, situada en Nueva York, que hablaba mucho de la corrupción, de las, eh, consignas políticas, de lo que se tenía que hacer en el cabildeo. En fin, no hablamos más. Vayan a ver Crushing. Busquen Crushing en su video favorito. Sí, a mí me costó como treinta pesos, creo, la película. Eh, y la productora de esta película es, ah, ¿cómo te llamas? Warner, Warner. Warner, Warner produjo esta película. Un título complicado, como ya les mencionamos, eh, una película, pues, donde a lo mejor vas a ver cosas que jamás te habrías imaginado. Y, pues, sí. Sí. Y si te alguna vez te has preguntado cómo tienen relaciones sexuales los homosexuales, los gays, pues, ya estarás conociendo el proceso. No detalle, pero al menos, sí, un vistazo. Amigos, arroba, peladentro, arroba, osco, se desnuda la pelpodcast, peladentro, arroba, gmail, osco, arroba, gmail, escríbanos, por favor, escríbanos. Y no dejen de ver cine. Cada vez mejor. Cine, que ahorita no hay nada en cartelera, pero, pues, por eso están los DVDs en casa y el Blu-ray. Muchas gracias y excelente día. Igualmente, que estén bien. Hasta la próxima.